hola qué tal muchachos y sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión estaremos hablando sobre este control de tonos y volumen que he realizado utilizando un viejo integrado cx a 12 79 a este que reciclado de un televisor muy antiguo este integrado como ya les mencioné lo reciclé de un televisor demasiado antiguo incluso era tan antiguo que su etapa de audio no estaba realizada en base a integrado sino a transistores con transformador de salida ya que esos amplios se alimentaban con 130 voltios del más b les dejaré en las tarjetas un vídeo sobre ese tipo de amplificadores por si le interesa volviendo al tema como pueden ver aquí tenemos el viejo integrado cx a 12 79 que reciclé de ese viejo televisor que no me acuerdo qué marca es ya que solamente encontré su tarjeta pero no encontré ninguna especificación de la misma como modelo del chasis entre otras características bueno investigando en internet sobre este integrado me encontré que es un circuito de control de tonos y volumen pero aparte de eso el circuito es estéreo y puede controlar ambos canales utilizando potenciómetro simple ustedes dirán y cómo es eso posible si son dos señales y para controlar ambas señales al mismo tiempo necesitaríamos potenciómetro doble pero no es así ya que este integrado controla ambos canales a través de una tensión es decir los potenciómetros no se utilizan para controlar la señal de audio entrante que en este caso es por esta línea sino que se utilizan para regular un voltaje de referencia al integrado cx a para que éste ejecute el control en la señal de audio es decir controlamos el audio que ingresa al control de tono pero indirectamente ya que la señal no pasa por los potenciómetros o directamente no lo hace sino que la señal de audio entrante ingresa al integrado e internamente se controla mediante un voltaje de referencia con lo cual nos ofrece una gran ventaja ya que primeramente se utilizan un potenciómetro simple y aparte de eso podemos colocar los potenciómetros a más de 3 unos 3 metros a través de conexiones mediante cable y no correremos ningún riesgo de que nos interrump que nos introduzca ruido a la señal de audio ya que como ya les he mencionado estos potenciómetros directamente no controlan la señal sino una en mi caso una en un voltaje regulable que va entre 0 voltios que sería 0 volumen en el caso del volumen hasta 5 voltios que sería el tope del potenciómetro bueno pasemos al diagrama para explicarle un poco mejor el funcionamiento del circuito aquí como pueden ver aquí tenemos el diagrama de este control de tono donde podemos ver el corazón de todo el circuito control de tono el cual es el CXA1279AS primeramente podemos observar que el integrado posee dos entradas de audio independiente las cuales podemos controlar a gusto si queremos que entre por esta entrada el audio o este ya que podría ser el caso de que tengamos por ejemplo un amplificador con dos entradas pero queremos en un momento elegir una entre una y otra por ejemplo en este caso podría ser una entrada auxiliar y aquí una entrada de radio por poner un ejemplo y podríamos seleccionar independientemente si queremos esta entrada o esta simplemente utilizando este interruptor el cual si el interruptor se encuentra a GND estaremos utilizando la entrada 1 que sería esta y si el interruptor está a más 5 voltios que como pueden ver esta línea de 5 voltios estaríamos utilizando la entrada 2 pero nunca se podrá utilizar ambas al mismo tiempo o utilizan la entrada 1 o la entrada 2 pero nunca vas a poder utilizar las dos entradas con este integrado en caso de que ustedes solamente quieran una entrada ustedes mismos o la persona que esté armando el circuito podrá seleccionarla dejando por ejemplo esta patita directamente a GND para utilizar solamente la entrada de audio 1 y todas las conexiones de la entrada de audio 2 las ahorraría ya que no es necesario instalarla y puedes dejar simplemente sus patillas al aire ahora para efectuar el control de tono se utilizan capacitores externos modificando los valores de estos capacitores podrás ajustar a gusto el tono que desees el capacitor de 0.01 microfaradios de ambos lados controlan los altos utilizando ya que este lado corresponde a un canal y este corresponde al otro ahora para los bajos se utiliza un capacitor de 0.47 microfaradios tanto en el canal como el otro para ajustar los bajos pero si tú quieres un corte de bajo diferente o un realce diferente entre las frecuencias bajas o altas deberás jugar con el valor de estos capacitores el circuito originalmente se recomienda que estos capacitores sean de 0.33 microfaradios o 330 nano pero yo no disponía de tal valor y los utilice de 0.47 microfaradios ahora como podemos ver aquí tenemos los controles los cuales podemos controlar los bajos los altos el balance y el volumen con el bajo obviamente podremos realzar la frecuencia baja ya que a veces puede suceder que aunque las canciones que estemos escuchando ya sea de youtube o de algún otro lugar de algún pendrive cd entre otras fuentes de audio puede ser que le haga falta un toque de ajuste en la frecuencia que puede ser en los bajos o altos y esto se puede solucionar con este circuito ya que con el potenciómetro podrás ajustar la frecuencia baja que desees a gusto y así sucesivamente con los bajos los altos ahora tenemos el potenciómetro del balance que es tono o mal cumple la función de ajustar que ambos canales estén completamente parejos ya que a veces una señal de audio tiende a tener mayor intensidad de un canal que del otro y este potenciómetro nos ayuda a equilibrar que el otro que ambos parlante tengan la misma intensidad y de esa manera ajustar ambos canales si ajustas el potenciómetro hacia un lado solamente sonará ese canal o el canal que corresponda hacia ese lado del potenciómetro ahora si lo giras hacia el lado contrario solamente sonará el parlante que corresponda a ese lado y así sucesivamente si lo giras para este lado sonará solamente este parlante si lo giras completamente y si lo giras hacia el otro sonará completamente este otro parlante y si lo ajustas en el punto medio sonarán ambos parlantes pero de forma equilibrada ya ese ajuste depende de ti por último tenemos el potenciómetro de volumen que como le indica simplemente es para ajustar el volumen del ampli si queremos escuchar música a baja volumen a bajo volumen o alto volumen aquí tenemos un regulador 7805 el cual es para regular que en este caso este integral se alimenta con 12 voltios DC a 5 voltios DC para efectuar el control de los tonos y la selección de entrada de señal me estaba olvidando completamente que les iba a indicar que si se fijan en las conexiones del potenciómetro ambos extremos del potenciómetro se encuentran entre GND y 5 voltios provenientes de este regulador con lo cual si giramos la perilla del potenciómetro solamente estaremos generando una tensión variable entre 0 y 5 voltios la cual el integrador CXA 1279 AS lo tomará como una referencia para ajustar la señal de audio entrante o sea si giras el potenciómetro hacia un lado o el otro generarás un voltaje variable que será una referencia por el integral el cual interpretarás qué acción quieres realizar si ajustar las frecuencias bajas las frecuencias altas el balance o el volumen pero todo es totalmente controlado por tensión por este motivo no tendremos riesgo de introducir ruido si alargamos el potenciómetro con cables largos ya que simplemente es una tensión variable y no una señal de audio así que tengan esto muy en cuenta ya que les puede ser muy útil para algunos de sus proyectos de audio por último aquí tenemos un selector del cual simplemente si lo tenemos en esta posición el voltaje de control será entre 0 y 5 voltios que este es el caso en que estamos trabajando el circuito en estos momentos ya que como pueden ver 0 correspondería a GND y 5 voltios entre los extremos del potenciómetro también tenemos otra posibilidad que puede ser entre 0 y el voltaje BCC que en este caso sería 12 voltios pero yo no lo he utilizado así ya que esto requeriría que la alimentación del circuito integrado CXA 1279AS debe ser completamente estable ya que una variación en el voltaje alimentación nos variaría los tres es como que si nos variaran los tres potenciómetros al mismo tiempo ya que si la tensión y los extremos del potenciómetro varía obviamente la tensión en el punto medio de cada potenciómetro variaría con lo cual el integrado interpretaría de manera errónea que estamos haciendo una acción en los cuatro potenciómetros al mismo tiempo y esto nos generaría un problema ya que por ejemplo tomando solo un ejemplo del volumen si esa tensión varía de forma intermitente nos subiría o bajaría el volumen de forma intermitente al mismo ritmo que variaría la tensión de alimentación de tal integrado yo no lo he utilizado pero lo he incluido en el diagrama solamente por si a alguien le interesa esa función y aquí tenemos la salida de audio que va directamente al amplificador y bueno aquí eso es todo con el diagrama aquí solamente tenemos un capacitor de filtrado tanto de 470 micro como de 100 nano un diodo antiparalelo o un diodo de protección de conexión inversa para proteger el circuito ya que si te equivocas al alimentar si te equivocas en la polarización de la alimentación del integrado el diodo conducirá provocando un cortocircuito evitando que el integral sequía se dañe por una mala conexión o por inversión de polaridad en la alimentación del circuito si deseas puedes eliminarlo pero yo siempre lo agrego en mi circuito ya que yo soy muy torpe y no quería quemar este integrado ya que es el único que tengo a la mano y aquí tenemos un led que nos indica cuando el circuito está alimentado y bueno dejemos de tantas laderas y veamos el circuito funcionando para ello todo el montaje del circuito lo he realizado en una PCB que reciclé de algún aparato que ya no funcionaba la cual fue agujereada y se realizaron sus conexiones mediante uso de alambre y cables por la parte de abajo como pueden ver ahí están todas las conexiones es un desastre pero no tan feo y funciona muy bien podemos ver sus componentes de entrada estos capacitores que podemos ver aquí que son enormes corresponde a los capacitores de entrada de audio teóricamente si vemos el diagrama deberían haber cuatro para las dos entradas pero como este circuito lo voy a utilizar solo con una entrada nada más utilice la entrada correspondiente a la entrada 1 ignoré todos los componentes de la entrada 2 y con este jumper que podemos ver aquí le indico al integrado que solamente quiero que funcione la entrada de audio 1 en un caso dado que yo necesite la entrada 2 agregaría el restante del circuito aquí y cambiaría el jumper ahora aquí podemos ver otro jumper que este caso es para ajustar para ajustar el voltaje de control si lo cambio de posición ahí cambiaría que me quiero que el control sea entre 0 a veces pero en mi caso como yo quiero que el circuito sea completamente funcional y que no me dé problema lo he configurado entre 0 y 5 voltios que los 5 voltios no lo probé este regulador 7805 que vemos aquí y aquí podemos ver los potenciómetros como pueden ver podemos ver que hay tres potenciómetros de 50k y uno de 100k esto fue debido a que estos potenciómetros son reciclados y no tenían todos idénticos y utilice este de 100k porque me faltaba uno de 50k pero ustedes no se preocupen ustedes solamente deberán utilizar todos los potenciómetros de 50k para que su circuito quede parejo pero en mi caso esto no me dará problema ya que solamente me permitirá ajustar de forma más leve los bajos el orden de los potenciómetros es el siguiente balance, volumen, bajos y altos recuerden, balance, volumen, bajos y altos aquí pueden apreciar todo el circuito todo tal cual está en el diagrama que como siempre estará ahí abajo en la descripción y veamos el amplificador que voy a utilizar para esta prueba como el circuito se alimenta con una tensión simple o fuente de alimentación simple utilizaré un amplificador que se alimente con alimentación simple y en este caso el candidato es un integrado TA amplificador TA 8210 AH el cual es capaz de proporcionar 20W por canal ya que es estéreo 40 en total sobre una impedancia de 4 ohms como pueden ver ahí podemos ver el ampli completo que próximamente estará disponible en el canal y ahí tenemos los parlantes los cuales son reciclados de un viejo toca disco que me encontré tirado y que ya no funcionaba los cuales son de 4 ohms pero no sé su potencia ya que no los he destapado y no quiero destaparlo porque se van a dañar bueno fuente de audio milacto la cual podemos ver aquí podemos ver que el cable que sale de su salida de auriculares llega directamente al control de tono aquí podemos ver estos tres cables que salen al amplificador y del amplificador salen directamente a los parlantes y bueno energicemos el ampli como el pre el control de tono para hacer las pruebas de audio para ello alimentare este adaptador el cual si nos fijamos podemos ver que nos puede proporcionar 12 voltios que son tanto para alimentar el amplificador en este caso el TA8210 HD Tachiba y el control de tono con el CXA1279 hay que por cierto en la red no se consigue mucha información sobre esto y el super cepillo con el cual limpiamos las PCBs vamos a dejarlo hacia un lado y bueno para ello reproducimos esta canción ahí como pueden ver ya se está reproduciendo y ahora le damos volumen y como ven ahí lo podemos escuchar sonando perfectamente con un buen sonido vamos a darle más volumen y como ven ahí lo tenemos funcionando vamos a darle un poco el volumen ahora movemos el potenciómetro de los bajos y como ven ahí tenemos el realce de bajo y lo cerramos podemos notar que se escuchan solamente los altos ahora lo abrimos disculpenme si escuchan un leve chasquido pero es que los potenciómetros al ser reciclados y lo vamos solamente con los altos disculpenme si escuchan un leve chasquido se puede ver que los potenciómetros al ser reciclados tiene pequeño defecto es una pista una pista por donde corre el pin central de los potenciómetros ocasionando ruido disculpenme si les garantizo que ustedes utilizan potenciómetros nuevos no tendrán estos problemas y ahora nos vamos con los altos ahí están totalmente ahora los cerramos y ahí tenemos el sonido plano es decir no tenemos alto ni bajo ahora abrimos los altos y ahora solamente los altos y ahora solamente los altos ahora los dos vamos a retroceder la cadención y probemos el balance en estos momentos solamente suena este parlante ahora en este momento solamente suena este y ahora y ahora ahora suena en ambos al mismo tiempo y les garantizo que el sonido es espectacular este control de tono más este amplificador este control de tono más este amplificador estéreo TA8210 producen un sonido estupendo un saludo y 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 lamentablemente creo que este celular que estoy utilizando en estos momentos no puede captar la calidad de sonido que está entregando este sistema en este momento ya que no es el que utiliza habitualmente para realizarlo y y y no es muy bueno por el micrófono si bien por la imagen pero el sonido no es bueno pero les aseguro que aquí personalmente el sonido es estupendo tanto por el control de tono este control de tono el amplificador TA8210 y y esos dos para adelante y bueno me creo que no 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 quedan más que hablar me no queda más que hablar más que decirles espero que les haya gustado este circuito me disculpen por los chasquidos que se pudieron escuchar por culpa de estos potenciómetros reciclados en mal estado pues eran los únicos que tenía espero que me comenten sobre qué te pareció mi explicación sobre este circuito y que te parecieron los mismos y que te suscribas y nos deje un comentario para seguir creciendo en youtube y bueno espero que estén muy bien nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.